Licenciadas Tejada y Nacif, que son del Programa Nacional de Alimentación... Acción Alimentaria y Nutricional. Ahí está, decílo vos. Sí, sí, sí. Bueno, ella es la coordinadora, yo formo parte del Programa de Educación Alimentaria y Nutricional que depende de la División Nutrición del Ministerio de Salud de la provincia. Perfecto, contanos de qué se trata la actividad. Bueno, en el día de hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Alimentación. En realidad ha sido ayer, el 16 de octubre, y el lema de este año es Alimentación Sustentable. Así que la actividad es de la comisión en conjunto con el INTA, que ha colaborado con la entrega de semillas de estación, manuales para hacer la huerta y demás, porque la idea es eso, la alimentación sustentable, que nosotros podamos elaborar nuestros alimentos, que sean más saludables, que sea menos contaminante para el planeta también. Bien, ¿qué semillas les ha proporcionado el INTA? Y las semillas de estación de verano, primavera-verano, bien, que creo que es alcaucil, rabanito, lechuga, y hay un par más ahí también de aromáticas, básicamente, sí. Bueno, y también sé que no están solamente ustedes y el INTA, ¿qué otra parte del Ministerio está? Está Bromatología acompañándonos, también para colaborar con folletería y demás, para el cuidado de los alimentos, el tratamiento de los alimentos, para evitar la contaminación cruzada y enfermedades que tengan relación con bacterias y, bueno, complicaciones en los alimentos. Bien, ¿hay alguna estadística de, por ahí, de casos que hayan de algún, teniendo en cuenta también lo que ha pasado con...? Exactamente, te he estado por decir eso, sí. En realidad, no hay mucho control en cuanto a lo que son restaurantes y demás. Hemos tenido un caso muy reciente de 10 personas que han estado intoxicadas por el consumo de tacos. Y, bueno, esto de tener ciertos cuidados a la hora de la cocina, de manejar los alimentos crudos con los cocidos, de evitar esa contaminación de la que te hablaba recién, hay que tener bastantes pautas, incluso el Ministerio da un curso de manipulación de alimentos que debería ser obligatorio para todos los locales de comida, pero, bueno, es complicado, no todos cumplen con esas cosas y aparecen estos casos que hemos tenido justamente en esta semana. Bien, y justamente por el caso del curso de manipulación de alimentos, ¿habría que comunicarse con el Ministerio? Sí, el Ministerio, la página del Ministerio igual publica, siempre, creo que es una vez al mes, si no me equivoco, o por ahí es bastante seguido, y entregan certificados a la gente que quiere realizarlo. Generalmente ahora es de manera virtual. Antes era presencial, ahora es virtual. Perfecto, genial. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Y seguimos con las mujeres.